Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título traigo para ustedes leer o no leer. Duma Key de Stephen King. Un libro que la verdad tuve mucho, mucho, mucho tiempo guardado en espera a ser leído. La verdad, sin mentir, creo que estuvo como 5 años en la estantería porque la verdad no me llamaba para nada la atención el libro. Sin embargo, pues lo vi, dije, creo que ya le llegó el momento al libro de leerlo. Y fue así como me decidí. Y pues, antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, si valió la pena la lectura, voy a contarles un poco de qué nos habla Duma Key. Así que, pasemos a ello. Y bien, básicamente aquí vamos a conocer la historia de Edgar Fremantle. Espero pronunciarla bien, de tal manera les voy a dejar el nombre. El cual, en su momento, fue un famoso contratista que se dedicaba a la construcción. Pero, como él nos platica, porque él es el que nos va a ir contando su historia, tiene tres, o en este momento vivió tres vidas, en las cuales nos va a explicar. Una fue contratista, otra fue en su tiempo en Duma Key, y otra es en la que está viviendo ahora mientras nos narra su historia. Entonces, nos va a empezar a contar lo que para él era ser contratista. El cual era un hombre importante, un hombre de negocios, un hombre exitoso, con una familia, porque estaba casado, bueno, estaba casado, tenía dos hijas. Entonces, él nos dice que su vida era perfecta, no estaba sano. Con ciertos detalles, pero que estaba a gusto. Hasta que cierto día ocurre un accidente en el que él termina chocando frente a una grúa, en la cual él termina perdiendo su brazo derecho, sufre lesiones en la cadera y en la pierna, ¿no? Y no es ningún spoiler, porque el libro nos los va a contar desde el inicio, ¿no? Perdón. A raíz de este accidente va a haber una serie de cambios que van a ocurrir en la vida de Edgar. Va a terminar de dejar de ser contratista, se va a separar de su esposa. Su esposa, que se llama Pan, lo termina dejando por ciertas cosas que pasan entre ellos dos, mientras él está convaleciente. Pierde parte de su dinero, ya que tras el divorcio, él decide darle la mayor parte a su esposa y sus dos hijas, por lo que él solamente se queda con una cuarta parte del dinero. Entonces, pierde gran parte del dinero, sin embargo, tampoco quiere decir que queda en la ruina o queda pobre, ¿no? Entonces, todo esto, aparte de sus lesiones físicas y sus lesiones mentales, porque también empieza a sufrir él problemas de habla. No puede comunicarse ni expresarse bien. Él, en su mente, dice las cosas, pero de su boca salen palabras equivocadas o enredadas, ¿no? Y también no recuerda ciertos nombres, ya sea de personas o de lugares, y eso le ocasiona a él mucho enojo, ¿no? Por ello, su doctor, el cual es un psicólogo que se llama el doctor, a ver, permítanme les digo, es Kamen, el cual es su psicólogo, le regala una muñeca, que es como una muñeca de trapo, que se llama, que él le termina poniendo reba, para que la ocupe como terapia cada vez que él se enfade, se desquite con la muñeca, ¿no? Entonces, cada vez que él siente que necesita recordar el nombre de algo, de un lugar, y no puede, desquita todo su enojo y toda su frustración en esa muñeca, hasta que por fin logra sacar lo que quería recordar, y es así como logra calmarse, ¿no? Entonces, eso le ayuda muchísimo como terapia, lo que le termina regalando. Es como nos va a contar que tras su recuperación, tras su divorcio, y todas las cosas que pasan en la que le orillan a dejar su vida de contratista atrás, nos empieza a contar lo que empieza a ser su vida en Duma Key, ¿no? El cual, desgracias al doctor, porque el doctor se percata de que Edgar tiene síntomas de una persona que probablemente vaya a suicidarse, ¿no? Entonces, él habla con él, lo aconseja de que se vaya de vacaciones a un bonito lugar, y Edgar decide que, pues sí, tiene razón de que lo va a intentar, y si no funciona, él mismo lo dice, que iba a hacer todo lo posible por matarse, ¿no? Entonces, así es como, gracias a una agencia de viajes, llegará a Duma Key, ¿no? Duma Key, una hermosa playa en el Golfo de México, en la cual llega a vivir en una casa que él la terminaba utilizando con el nombre de Big Pink, porque es una casa enorme y de color rosa, que enseguida queda enamorado de ella, ¿no? Aquí, él, gracias al doctor, es que empezará a superar todos esos problemas de ira que tiene, ya que él se queda solo en dicho lugar, a recapacitar, a analizar, y también con una tarea que el doctor le encarga. El doctor le dice que no solamente se trata de que tiene que ir hacia otro lugar, sino que también tiene que ponerle de su parte, y le recomienda mucho que si tiene alguna habilidad, empiece a practicarla, ¿no? O a retomarla de nuevo. Así es como Edgar le termina diciendo que cuando él era joven, él solía dibujar mucho, que le gustaba dibujar, y el doctor le dice que ha llegado el momento de que retome dicha labor, para ver si eso lo tranquiliza, ¿no? Y así es como vamos a ver que Edgar va a empezar a pintar, y va a empezar a pintar, en este caso como esta pintura que nos muestran aquí, una serie de pinturas relacionadas con todo el lugar de Dumacay, ¿no? En un principio sus pinturas son fascinantes, son muy bellas, pero también causan en ciertas personas como una angustia, ¿no? Hay algo extraño en esas pinturas que más adelante nos van a explicar el por qué, ¿no? Qué es lo que tienen esas pinturas y por qué crean esa sensación. Igual también nos van a ir contando cómo va pasando su relación con su exesposa, que empiezan a hablar, su relación con sus dos hijas, que las cuales sus nombres son Ilse y Melinda. Ilse es su adoración, él se lleva súper bien con Ilse, es la más apegada a él, ella lo adora y él adora a su hija, y Melinda es más distante, es más apegada a su madre, él todo nos lo va explicando y nos va contando, ¿no? Ilse en determinado momento visita a su papá, lo va a ver y están muy contentos. Y también en este lugar va a conocer a dos personajes que son muy importantes, el cual uno es la señorita Elizabeth, que es una anciana que pasa de los 80 años que está en una silla de ruedas porque padece de Alzheimer en ciertos momentos, o sea, tiene momentos de lucidez en los que es una agradable persona, ¿no? Y la cual es la dueña de la mayoría de las propiedades de Enduma Key, ¿no? Y el otro es Jerome Witteman, el cual es el encargado de cuidar a la señorita Elizabeth y en su pasado, porque Witteman también tiene su pasado, era un famoso abogado, ¿no? Y al igual, la señorita Elizabeth también tiene una importante historia que se nos va a ir contando a lo largo del libro. Déjenme les muestro en qué partes y cómo. En cada parte del libro viene una parte que dice cómo dibujar un cuadro, uno, dos, tres, y así son como pausas a la historia, ¿no? Y estas pausas son la historia de Elizabeth, ¿no? Entonces, aparte de contarnos la historia de Edgar Freeman, también se nos va a contar la historia de Elizabeth y al final ambas historias van a terminar uniéndose porque tienen una razón y un peso enorme que tendrán que descubrir más. También otra cosa es que dichas pinturas de Edgar tendrán un significado que conforme él vaya descubriendo, se dará cuenta que está ocurriendo algo sobrenatural en Enduma Key, ¿no? Hay una fuerza muy grande que hace que las personas que tienen habilidad vayan a dicho lugar, ¿no? Y para que se libere una fuerza o algo que habita en tal lugar, ¿no? Y pues es todo lo que les voy a decir de la historia porque no les daría muchos spoilers. Otra cosa que les quería comentar, cuando ustedes descubran el secreto de Elizabeth y de Whitelman van a quedar sorprendidos. También se me olvidó mencionar a Jack, el cual es el que vendría siendo el que cuida a Edgar. Es como su asistente y se encarga de cuidarle y de brindarle todo en Enduma Key. Entonces, ambos, estos cuatro personajes conforman una unión poderosa que al final se unirán los cuatro para enfrentarse a lo que habita Enduma Key, ¿no? Pero, como les dije, cuando ustedes conozcan la historia de Elizabeth y la de Whitelman la verdad también van a quedar impactados como lo que le digo. No quiero arruinarles la lectura, ¿no? Entonces, por ahora es lo único que les voy a contar de Duma Key. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó Duma Key. Y pues la verdad es que sí, el libro me encantó. En serio, no tenía ninguna expectativa del libro, ni una sola. Hace, sin mentirles, hace más de cinco años que tengo este libro en mi estantería y lo dejaba de largo y lo dejaba de largo porque se me hacía que era una historia súper aburrida y que no le iba a encontrar ningún significado. Además, porque pues no tienes hipnosis y lo poco que había yo investigado del libro no me llamaba para nada la atención, ¿no? Entonces dije, pues voy a leerlo en dado caso de que, pues a ver qué tal está. Si no me gusta, lo termino dejando e incluso lo vendo o lo cambio por otro Duma Key, no sé. Entonces lo empecé a leer con esa mentalidad. Y mi sorpresa fue increíble a darme cuenta que me encantó el libro. Y es que pues no puedo decir cosas buenas y cosas malas del libro. Yo solamente les voy a comentar cosas buenas, ¿no? Entonces empecemos. Lo primero es la narrativa. El libro está muy, muy, muy fluido. O sea, para ser de Stephen King es sorprendente. No sé, no tiene paja el libro. No van a encontrar cosas que digan que están de más. O sea, en esta historia todo, todo tiene su significado. Los capítulos son muy cortos. Entonces vas leyendo, vas leyendo y vas pasando. Mientras vas pasando, cuando te das cuenta ya leíste más de 100 páginas y ya te quedas súper enganchado del libro. Entonces es sorprendente porque la verdad sí quedé muy prendido de él cuando lo empecé a leer y no podía parar, ¿no? No podía en serio parar. Porque es muy, muy entretenido, ¿no? De Stephen King en este caso, cuando McKay supo enganchar muy bien y muy fácilmente. En este caso también me gustó la parte dramática de la historia. La parte también sobrenatural de la historia no se me hizo forzada. Como en el caso que me ocurrió con el libro del retrato de Rosemader que siento que se me hizo muy forzada la parte fantasiosa y no me gustó cómo la incorporó al drama. En este caso el libro siento que quedó perfecto. Te lo vas metiendo poco a poco. Lo vas intuyendo. Vas sintiendo cómo esas pinturas de Edgar tienen un significado y cuando te explican el significado es como que te cae así. O sea, si lo esperabas, no es de que supieras qué, sino de que sí ya esperas el momento sobrenatural cuando te cae encima. O sea, eso fue lo que me gustó. Hay momentos muy tristes como cuando pinta esta pintura sobre las pelotas de tenis y la muñeca. Al final el significado que tiene dicha pintura es terriblemente triste. Sí, es muy, muy triste. Entonces tiene partes divertidas. En este caso su mejor amigo, el Jerome Willemann. Amé a ese personaje. Es un personaje tan positivo, tan lleno de vida, que también tiene su historia, que es trágica la historia de este personaje. Sin embargo, siempre está con una sonrisa enorme. Entonces me encantó el personaje de Willemann. Entonces otro punto a favor del libro son los personajes. La señorita Elizabeth, que es una anciana adorable. Su hija de Edgar, que es esa relación que tienen padre e hija, es adorable. Con su otra hija, que se entiende que no es tanto. Con su esposa, Pan. En un principio odias a Pan y después empiezas a entenderla y comprenderla. O sea, Edgar en sí mismo. O sea, todos los personajes son increíbles. Y la parte sobrenatural, el ser ese que nos van a mencionar, también es increíble. Entonces yo al libro yo no le encontré ni un solo, pero me encantó. O sea, es un libro que la verdad me encanta. La verdad, si se animan a leerlo, créanme que no se van a arrepentir. Como último dato les voy a decir que viendo la carátula, la portada, me doy cuenta que todo tiene un significado. La Big Pin, la tormenta, la cesta, esta cesta roja no saben la importancia que tiene. En la trama es importantísima. El caracol, el arpón, la rana, la pelota de tenor, que me da mucha tristeza. El cuadro este, o sea, todo, todo tiene un significado. A conforme te vas viendo la imagen y vas leyendo el libro, vas viendo la imagen y dices Ah, ya salió esto, ya salió aquel elemento. O sea, todo tiene un significado. Y eso la verdad también es otra cosa que me encantó del libro. Y sobre todo este misterio que envolvía, yo ya quería saber qué era, yo ya quería saberlo. Y entonces por eso no podía parar, porque me mantenía al tanto de querer descubrir el secreto y el misterio de la historia. Y pues bueno, ya, después de todo lo que les dije en cuanto a calificación, yo a Duma Key le terminé poniendo un 10. 10, en serio, me sorprendí mucho porque ya había leído 22.11.63 con la expectativa de que mucha gente decía que era la gran cosa, que era maravilloso, hermoso. Y pues se me hizo un libro agradable, pero no se me hizo magnífico. Y en este caso cuando leí Duma Key no esperaba absolutamente nada y amé el libro. O sea, Duma Key pasó a ser de mis top 10 de libros principales, ¿no? La verdad porque me encantó el libro, ¿no? Y por eso es que le terminé poniendo un 10. Pues eso ya sería todo por ahora. Espero que les haya gustado esta crítica. Ya saben, si pueden, anímense a leer Duma Key, créanme que no se van a arrepentir. Lo van a disfrutar muchísimo, en serio. Y pues bueno, eso sería todo por ahora. Los veo para la próxima con otra gran crítica. Cuídense y hasta la próxima. Chao.